El mayor pero que tenemos nosotros respecto a la propuesta que se nos trae aquí es un pero general. Nosotros nos hemos manifestado ya en numerosas ocasiones en contra de las tasas judiciales en cualquier ámbito. Cuando los ciudadanos del Estado decidieron o decidimos delegar en el Estado la posibilidad de defendernos y obtener una reparación contra un menoscabo de nuestros derechos, renunciamos a la búsqueda del ojo por ojo y decidimos acatar sentencias judiciales, resoluciones y los fallos. Igualmente pusimos en manos del Estado de Derecho los medios necesarios para llevar a cabo dicha labor y principalmente me refiero a los órganos judiciales, los cuales en teoría, y ese es otro de los problemas de nuestro país, gozan de cierta autonomía para ejercer la labor que les encomendamos. Y en acuerdo también con todo esto que estoy diciendo hicimos un contrato social en el que se estableció que los ciudadanos a través de nuestros impuestos pagaríamos aquello que es necesario para poder conseguir que la justicia funcione como es debido. No sabemos cuál es la justificación que en el fondo presenta el Partido Popular para que el ciudadano deba volver a pagar otra vez después de haberlo hecho a través de sus impuestos y a través de una tasa por un servicio reconocido constitucionalmente como gratuito y que solamente puede prestar el Estado. Se argumentan a menudo muchas excusas, pero a nuestro juicio ninguna tendrá el rigor y la firmeza necesaria para desvirtuar algo que para nosotros es un derecho fundamental, claro y objetivo. La administración de la justicia deberá ser totalmente gratuita para todos los ciudadanos y en todo tipo de procedimientos judiciales. Es cierto que hay gente que dice que en todo lo que tiene que ver con los accidentes de tráfico esas tasas no devienen en coste alguno para los intervinientes, pero eso tampoco es porque entran en juego los seguros. Pero eso tampoco es cierto porque, como todo el mundo sabe, los seguros terminan aplicando una subida por todos esos costes que terminan también ellos asumiendo. Nosotros creemos conveniente apoyar esta PNL, pero ya digo, también enmarcándola en un pero mucho más general que tiene nuestro partido con todo lo que tiene que ver las tasas judiciales, no solamente en este aspecto o en este ámbito en el que estamos hablando aquí ahora. Gracias, señor presidente.